Tema COVID, 394 casos nuevos en comparación al día de ayer, tenemos casos activos ambulatorios y hospitalizados, 6.051 distribuidos en 133 municipios, en lo que respecta a la hospitalización en todo el sector, 84 pacientes hospitalizados, 12 de ellos con ventilación mecánica asistida, en lo que respecta lamentablemente a las defunciones, tres defunciones en el corte del día de ayer, fueron tres masculinos, uno de 68 años y dos de 63 años, todos comórbidos y no estaban vacunados. Es cuanto, gobernador.